Una estocada estratégica del partido aprista hacia el gobierno, y es que las esferas políticas están agitadas por la difusión de un video en donde un supuesto narcotraficante confía haber pagado cupos al capitán Carlos, seudónimo con el que era conocido el ahora presidente de la república Ollanta Humala para sacar avionetas cargadas con droga. El video casero fue registrado en 2011 y ha sido difundido en conferencia de prensa por dirigentes del partido aprista. En el material fílmico se aprecia a un sujeto identificado como Antonio Mori Sandoval, confesando los supuestos nexos entre la mafia de la droga y el mandatario cuando éste se desempeñaba como militar en la zona de Madre Mía en el año 1992. Al respecto, el dirigente aprista Jorge del Castillo ha solicitado al Ministerio Público investigar el presunto vínculo entre el partido nacionalista y el narcotráfico por la salud de la política y la democracia del país. Sobre el tema, algunos analistas y líderes políticos consideran que esta denuncia es una respuesta agria del partido de la estrella, luego que la primera dama Nadine Heredia conminara junto al partido fujimorista a aclarar sus presuntos vínculos con el narcotráfico, además del escándalo de la firma de Alan García Pérez y los narcoindultos.